Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer mayo 2018 mujeres expresado por los cielos, certificado por el 5 de basto, esto es nada más y nada menos, aquí tenemos que un 3 de copa y la carta de los enamorados al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas llegarán para certificarle para su vida la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos en el amor para las damas en mayo 2018 que son verdaderamente relevantes conocerlos sol en casa 3, podrás recibir los rayos solares para irradiar tu belleza, sol conjunción urano emergerás con luz interior en medio de los torbellinos, sol cuadratura plutón lograrás sacar el mejor provecho de la vida ahora sí, cáncer mayo 2018 para las damas, vamos a conectarnos con la visión profética introductoria de los cielos se dice que así como aquella dama que llega para levantar las copas y brindar con sus amigas por los triunfos obtenidos a nivel de su estudio por los logros, los objetivos alcanzados a nivel de su trabajo fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá celebrar todo aquello que ha obtenido se está hablando de posibilidades de alcanzar golpes de suerte todo lo que tenga que ver con celebraciones con amigas giro de suerte, aprobación de créditos todo lo que tenga que ver con giros de suerte positivos a nivel de la finanza apoyos económicos de tercera persona quizás como personas que llegan para apoyarla porque ven que usted tiene ímpetu como mujer ven que usted tiene un razonamiento bien importante un razonamiento bien elevado ok, la visión profética de los cielos está certificada porque se hablaba de mujeres que celebraban nada más y nada menos está apareciendo allí el tres de copas pero cuando de alguna manera la visión profética está certificada porque estaban apareciendo esas tres damas allí levantando esas tres copas hacia los cielos las cuales hoy más que nunca vienen a certificar todo lo vinculado con celebraciones fiestas, logros, logros académicos pero cuando se hablaba de apoyos inesperados personas que vienen a motivarla con una ayuda especial producto de su pensamiento agudo eso está allí certificado nada más y nada menos que por la carta de los enamorados al revés pero déjeme decirle que hay más hay mucho más está apareciendo la carta del 5 de basto vamos a profundizar en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con la carta del 5 de basto se dice que así como aquella dama que ha sido empujada al suelo así como aquella dama que le ha tocado sentir el polvo y la tierra en su cuerpo porque en realidad han habido aquellos que de forma conjunta han intentado hacer que ella muerda la tierra de manera mancomunada de que ella se revuelque en la tierra porque quizás no les conviene la forma como ella avanza no les conviene los logros que esta dama está obteniendo fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá sentir como hay personas que de repente le dicen alguna grosería sencillamente le invitan a un lugar y le hacen un desplante o sencillamente le dan una dirección errada pero a pesar de todo eso déjeme decirle que usted sabrá apartar aquellas personas que ha encontrado que no son de su verdadero agrado usted como mujer sabrá apartar a un lado aquellas personas que realmente están marcadas por sencillamente hacerle daño a usted o sencillamente son groseras o le gritan muy duro a usted como mujer pero usted como mujer de alguna manera marcada por esa visión logrará sentir el impulso para reponerse y como mujer seguir avanzando ahora bien está apareciendo nada más y nada menos que la carta del 3 de copa vamos a profundizar amigas y amigos hoy más que nunca en el mensaje en la visión profética asociada a la carta del 3 de copa se dice que así como aquella dama que se ha liberado de las cadenas de aquel que la ha intentado oprimir y ha encontrado que vivir en la verdad y vivir en la alegría es lo que verdaderamente a ella le gusta es lo que verdaderamente a ella como mujer le satisface fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer es posible que siente un deseo por liberarse de las cadenas por liberarse de aquellos que son muy celosos por ejemplo que quieren mantenerla a usted en un horario establecido así usted también como mujer podrá desear sentir el impulso en su vida conectarse con toda la energía que hay en su ser como que si usted fuera un cohete que va rumbo hacia el espacio por ello también usted como mujer podrá sentirse con ímpetu pero también estará en la capacidad de apoyar y de impulsar aquello que de repente necesiten una mano amiga un impulso o que de repente necesiten un consejo personal ¿ves? de repente usted a una amiga podrá ayudarla mira préstame la table bueno vente a mi casa revisa ahí el correo en mi casa utiliza la internet bueno de repente yo te coso el botón pero también si del botón quieren pasar a meterse en su comida si del botón de la pequeñita ayuda que usted le está dando quieren aprovechar si de repente quitarle de más usted también sabrá decirle epa detente un momentico que yo tengo para darte un poquito pero también tengo que mantener algo para mí para mi existencia terrenal la visión profética de los cielos está certificada por el 3 de copa cuando están apareciendo esas 3 damas levantando las copas en pantalla enseñarles que sencillamente hay entendimiento hay comprensión y también se logra manejar los límites en medio saber poner los límites en medio de circunstancias o personas que intenten de usted aprovecharse obtener de más de lo que usted en realidad debe de darles porque si es verdad que nacerá con un impulso de luz desde su corazón pero sabe todo tiene un círculo todo tiene un entorno todo también tiene el límite y ese límite usted también lo sabe manejar muy bien y lo sabe comprender muy bien ahora cáncer mayo 2018 está apareciendo la carta de los enamorados al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con la carta de los enamorados al revés se dice que así como aquella mujer que de repente siente cansancio producto de un trabajo verdaderamente exigente pero encuentro una persona que le dice mira sabes que yo encuentro que tú tienes una serie de atributos que puedes estar en un mejor trabajo donde descanses más y seas más productiva ganes más dinero fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá sentir algo de cansancio personal algo de agotamiento quizá le fastidiarán también las personas que hablen de más muchas personas me estarán preguntando pero Enrique porque la carta de los enamorados hoy está al revés la carta de los enamorados hoy está al revés porque está haciendo referencia que usted como mujer sabrá apartar aquellos que sean como babosos aquellos que estén como perdidos en la vida y que no sepan a dónde ir de tal manera de que será la luz de los cielos la que la guiará usted para encontrar una persona que sea más serena y que esté verdaderamente bien centrada en la vida la visión profética de los cielos queda certificada por la carta de los enamorados cuando está apareciendo esa luz allí brillando sobre esa dama que representa la oportunidad escoger que tiene que escoger entre dos opciones y la luz representa el deseo de encontrar una pareja que sea verdaderamente estable para ella fin del horóscopo vamos a hablar ahora de la más grande de la más sublime de la más bendecida es la madre celestial hoy la madre celestial nos habla de sacarse las espinas si señor muchas veces la madre celestial muestra espinas en las manos espinas en la mente y espinas en el corazón cuidado con eso muchas veces es posible amigas amigos que producto porque todo depende en realidad de que nivel energético estamos vibrando esa es la realidad si estamos vibrando en un nivel energético el bajo astral y nos vienen a hacer de la suya el bajo astral para darnos una enseñanza la que ellos quieran darnos quizás es posible que podamos caer aún más al abismo y hay que cuidarse de eso cuando se habla de espinas en las manos tiene que ver con la obra que se realiza como a veces hay imperfecciones hay personas que las dañan las obras que usted realiza en la vida cuando se habla de espinas en la mente tiene que ver con aquellos recuerdos que nos causan desagrado personal y que debemos de sanar porque es importante sanarlo para no estar generando pensamientos discordantes y no vibrar en la energía discordante cuidado con eso cuando se habla de espinas del corazón por ejemplo una persona se ha sentido de caída y entonces siente rechazo porque está enferma recuerden algo no significa que porque una persona está enferma hay que rechazarla no se sabe qué magnitud de luz tiene esa persona todavía por delante por descubrir así que creo que la invitación del día de hoy de la madre celestial es muy contundente quitarse las espinas recuerden amigas amigos estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos que nos vemos y nos vemos en la próxima